¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Finalmente ya se ha controlado el incendio en el bosque de la primavera, pero todavía queda algo de la polución que desprendió el incendio en esta zona y por lo tanto la calidad del aire hoy en la zona metropolitana es regular a mala. Todavía quedan algunos contaminantes, además de los contaminantes que se producen normalmente por los vehículos que transitan diariamente por la zona metropolitana de Guadalajara, así que cuide su salud porque tenemos malas condiciones de aire. En lo que respecta al panorama meteorológico de toda la zona, pues vemos humedad del Pacífico que sigue llegando sobre todo al noroeste del país, eso produce algunas lluvias en el interior en toda esa zona y también está llegando humedad a la zona centro, por lo tanto es de esperar algunos chubascos de manera aislada. Pero veamos un acercamiento de la región, aquí podemos ver cómo las nubes llegan hacia toda nuestra región de dirección oeste, eso hace que el viento también esté en esa dirección prácticamente en toda la región y que se produzcan algunos chubascos muy aislados en horas de la tarde, sobre todo en zonas del centro de nuestro estado. Veamos qué va a pasar en la zona metropolitana, calor en la tarde, 32 grados de temperatura, 17 en el amanecer de mañana y combinación de nubes y sol. Para Lagos de Moreno, 32 grados, 32, 33 grados, 14 grados en el amanecer, también con combinación de nubes y sol. Igualmente en Colotlán, 33 grados por la tarde, 13 en el amanecer, la misma situación atmosférica. En Ciudad Guzmán, 34 grados para la tarde del día de hoy, bastante calor en Ciudad Guzmán, 13 en el amanecer del día de mañana. Y en Puerto Vallarta, 28 por la tarde, 20 en el amanecer. En Los Ángeles, el día de hoy, con medio nublado, es posible alguna lluvia ligera en Los Ángeles en horas de la tarde, 62 grados de temperatura, 53 para el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas, se van a mantener las temperaturas alrededor de los 32 grados por la tarde, 17, 18 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, los próximos tres días, pues tendremos mañana combinación de nubes y sol, 67 grados, pero va a empezar a aumentar la temperatura durante sábado y domingo, 73, 71 grados. Y en el amanecer, alrededor de los 53, llegará hasta los 56, y o sea que el fin de semana con un poco más de calor allá en Los Ángeles. Por lo tanto, las condiciones atmosféricas, como les decía, aquí se mantienen estables. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.